¿Dónde les podemos encontrar? Están presentes en Francia y Quebec, ¿verdad? Sí, tenemos Persentam SRL aquí en Francia, con sede en Lyon. También existe Persentam constituida en Canadá, en Quebec. Ambas organizaciones son... Estoy aprobado como organización de formación aquí, con Calliope. Y en Quebec también existe la acreditación quebequense de organizaciones de formación. Esto nos permite trabajar en ambos lados, aportar estos conceptos y ayudar a la industria a elevarse.